¡Papá! ¡Ale va! ¡El Chaco Tono! ¡La Pera Pera Marietes! ¡Vale! 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 ¡Favor! ¡Algo viene por toda la gente! Los señores de pasado ya no conocen razas ¡Al panopicio de poner borrachos! ¡Favor! ¡Favor! ¡Eeeeh! ¡Vale! ¡Vale! ¡A toda la raza carnavalera! ¡Esa es Zatarlapa! ¡Vale! 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 ¡Ale va! ¡A la tremendísima jugada, escucha! ¡A la de 1500! ¡Ja ja! ¡A la de 1500! 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 El Re na' El Britannic! ¡A la de 500! ¡A la de 1500! ¡Aquí está listo! ¡Aquí está listo!